Según dicen, el conocimiento es poder y se podría decir que hoy en día es la moneda de cambio. Si queremos progresar en el ámbito laboral o como profesional independiente, es fundamental que ampliemos nuestra mente. Por eso hoy te traigo 7 cursos gratuitos para que empieces hoy mismo a desarrollar tu máximo potencial. Si te interesan estos temas, suscríbete al canal, síguenos en Instagram y visitanos en www.emprendersimple.com.ar Ahora sí, vamos con el tema del día. Tenemos que ver nuestra mente como un contenedor. Mientras mayor sea el tamaño de nuestro contenedor, mayor será su capacidad de almacenaje. ¿Y por qué es importante esto? Porque en mentes pequeñas no entran millones. Y sí, seamos realistas, muchos de nosotros lo que buscamos es dinero, pero una mente que piensa en cientos nunca va a recibir miles porque su contenedor es muy pequeño. Por eso hoy quiero que expandas tu contenedor con estos cursos gratuitos que vas a poder realizar totalmente online. Así que comencemos. Número 1. Excel. Fundamentos y herramientas. En este curso de Excel vas a aprender las herramientas más habituales, desde lo más básicos a los gráficos con fórmulas, funciones y tablas de datos. Vas a conocer cómo beneficiarte de las capacidades de este programa de Microsoft. Este es un curso introductorio en el que aprenderemos a trabajar con Excel, el componente para hojas de cálculo de la suite ofimática de Microsoft. Este programa permite realizar todo tipo de operaciones con datos, pudiendo clasificar y manejar grandes cantidades de ellos. incorpora una gran cantidad de funciones y posee grandes cualidades para representar los resultados de forma gráfica. Partiendo de cero, vamos a explorar dentro de este curso las funcionalidades más utilizadas, como por ejemplo los formatos, las presentaciones de resultados, los gráficos, las funciones e incluso las tablas de datos. ¿Qué vas a aprender en este curso? Bueno, vas a aprender a cómo empezar a trabajar con Excel y realizar las operaciones básicas, a manejar los formatos de Excel y a presentar resultados, a utilizar los gráficos de Excel, funciones disponibles en Excel y a manejar las tablas de datos. Número 2. Diseña presentaciones eficaces con PowerPoint. Aprende las bases para realizar una presentación eficaz con PowerPoint para que llegue a tu público objetivo. Hoy en día, prácticamente cualquiera con algo de responsabilidad en una organización tiene que hacer en algún momento una presentación eficaz con la que comunicar sus ideas o los resultados de su trabajo. Con este curso introductorio vas a aprender las bases para hacer una presentación eficaz para que ésta llegue a tu público. Vas a conocer qué imágenes y qué otros recursos de Internet vas a poder utilizar sin infringir ninguna propiedad intelectual y vas a aprender a utilizar las funciones más básicas del programa de Microsoft PowerPoint para realizar estas presentaciones. ¿Qué vas a aprender en este curso? Vas a aprender a cómo diseñar una presentación efectiva, a encontrar contenido en Internet que puedas reutilizar, qué opciones tenés a la hora de elegir un programa para hacer tus presentaciones, a crear y diseñar una presentación básica con Microsoft PowerPoint, a utilizar las vistas y los distintos tipos de archivos de Microsoft, a añadir transiciones y animaciones a una presentación de Microsoft, a añadir y enlazar en tu presentación ficheros multimedia externos y a utilizar y compartir tu presentación. Número 3. ¿Cómo ser YouTuber? Nada mejor que YouTube para enseñarte a ser YouTuber. Dejá de buscar la fórmula mágica. YouTube quiere que crezcas y te dice exactamente qué hacer y cómo hacerlo. No se guarda absolutamente nada. En este curso, YouTube te explica exactamente lo que quiere que tu video tenga para que la plataforma potencie tu canal. Si recién estás comenzando o querés llevar tu canal al siguiente nivel, las lecciones y los cursos en la línea de la Academia de Creadores pueden ayudarte a crear videos geniales, desarrollar tu canal, obtener ingresos y acercarte más a la comunidad. ¿Qué vas a aprender? Vas a aprender a ¿Cómo configurar el canal? ¿Cómo ganar dinero? ¿Cómo obtener información de tu público? ¿Cómo hacer que encuentren tus videos? ¿Qué fuentes de ingresos tenés más allá de la publicidad? ¿Montar un negocio? ¿Cómo grabar videos? ¿Qué hacer antes, durante y después de la grabación? ¿Cómo crear contenido? ¿Y cómo ganar más suscriptores? Número 4. ¿Cómo hacer publicidad en Instagram? Con millones y millones de usuarios activos en todo el mundo, Instagram se convirtió en una excelente forma para dar exposición y publicidad a muchos negocios de distintos rubros. En este curso vas a aprender a ¿Cómo crear los mejores anuncios y así hacer crecer tu negocio online? Esta red social en auge va a ser la de mayor crecimiento este año, por lo que es fundamental que empieces a manejarla. ¿Qué vas a aprender en este curso? Los primeros pasos para hacer publicidad en Instagram. ¿Cómo hacer una publicidad efectiva? ¿Qué tipo de anuncios podés publicar en el feed? ¿Anuncios en Instagram Stories? Todo lo que tenés que saber. ¿Cómo crear tu primera campaña de publicidad en Instagram? ¿Pasos para crear tu campaña de retargeting en Instagram? Y por último, aprender a medir las métricas y los resultados de tus anuncios. Número 5. Email Marketing. El email marketing es una de las mejores estrategias del marketing moderno y tiene la ventaja de ser una de las estrategias que genera más conversión y más ventas. En este curso gratuito vas a trabajar con la plataforma más famosa de emails a nivel mundial, MailChimp, que te permite crear una base de datos de hasta 2.000 correos y enviar hasta 12.000 emails al mes. ¿Qué vas a aprender en este curso? Vas a tener una introducción a todo lo que es el email marketing, una explicación de qué es el marketing digital, qué es MailChimp, los conocimientos de la plataforma, cómo crear listas de emails, qué son los objetivos de conversión en el email marketing, cómo crear y enviar campañas de email marketing, y a su vez vas a tener varias prácticas y varios ejercicios para que desarrolles lo aprendido en el curso. Número 6. Técnicas de estudio. Aprender a estudiar es fundamental para lograr grandes avances en poco tiempo y por eso es importante tener una metodología. Este curso está enfocado en todos los aspectos importantes del estudio, desde el ambiente hasta las técnicas. ¿Qué vas a aprender? Principalmente vas a aprender a planificar el estudio, tomar apuntes, lectura veloz y técnicas mnemotécnicas. Número 7. Introducción a las inversiones argentinas. Este es un temario de Emprender Simple en donde se explica video a video cuáles son todos los instrumentos de inversión existentes y disponibles en Argentina. Es un temario básico que sirve como introducción al mundo de las inversiones donde se explica cada uno de estos instrumentos. ¿Qué vas a aprender? Con respecto a la renta fija, vas a aprender sobre plazos fijos, bonos, letras como LEVAX, LECAPS, LETES y LELIX, cauciones, cheques de pago diferido, obligaciones negociables y FIDEICOMISOS. En cuanto a la renta variable, vas a aprender sobre acciones, CDRs, forex, futuros, ETF, materias primas, criptomonedas, opciones y opciones binarias. En cuanto a renta mixta, vas a aprender sobre fondos comunes de inversión, seguros. Esto ha sido todo por hoy. Espero que estos cursos te sirvan para introducirte en el mundo del emprendimiento y las inversiones y quisieras saber ¿Qué curso te gustó más o qué curso te gustaría que agregáramos? Déjamelo saber acá abajo en la caja de comentarios y si te gustó el video, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita. Si querés comenzar a emprender de forma fácil y rápida, podés visitarnos en www.emprendersimple.com.ar porque ahí tenemos un montón de herramientas y cursos online que te van a permitir introducirte en el mundo emprendedor de manera totalmente sencilla y simple. Si lo tuyo es mucho más las inversiones, podés visitarnos en www.emprendermás.com y realizar hoy mismo nuestro curso online de bolsa para principiantes en donde vas a aprender a invertir desde cero sin la necesidad de tener ningún conocimiento previo desde tu celular o PC manejando tus horarios. Seguinos en todas nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.